Los asesores en la sombra, el círculo más cercano a Pedro Castillo, dejó de ser su anillo de seguridad política. Tras la detención preliminar, muchos de ellos estarían colaborando con la Fiscalía. Testimonios claves que ayudarían a desenredar los negocios ilícitos que se habrían gestado en el mismísimo Palacio de Gobierno. En ellos depositaron no solo la confianza, sino les encomendaron tareas muy específicas respecto a las cuales respondían directamente ante la persona que los había convocado. En ese caso, los asesores a Castillo, o sea, el entorno cercano, cerrado, una suerte de compartimiento estanco. Esta es la composición del organigrama delictivo que se habría gestado en el gobierno de Castillo para direccionar obras, obtener beneficios y hasta para obstruir la justicia. En la cabeza está el jefe de Estado, según el Ministerio Público. Debajo, todos los que pertenecerían a esta red criminal, asesores en la sombra. Para combatir drásticamente la corrupción. Exactamente, después del presidente Castillo, aparece el hoy colaborador eficaz Bruno Pacheco, quien ya viene relatando que funciones ilícitas cumplió cuando era el secretario palaciego. Los sobrinísimos también están en la red. Fray Vásquez se encuentra prófugo y Gianmarco Castillo es investigado. A un extremo está el ya conocido buro político. Yo voy a colaborar con la justicia cuantas veces ellos lo pidan. El prófugo Sánchez Sánchez, el ahora detenido Abel Cabrera, el alcalde de Anguía, Nenil Medina, y el chotano dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, pertenecen según a la fiscalía, al buro político. De este grupo habría salido la decisión de colocar a Geiner Alvarado en el Ministerio de Vivienda y a Salatiel Marrufo como su asesor en el Gabinete Técnico. Es una organización clandestina, ilegal, y que por esa razón están siendo investigados estos asesores, por la justicia penal, porque su conducta no es un tema de reproche administrativo, político, sino jurídico-penal. Acá se organizó un aparato. Abel Cabrera, quien es sindicado como financista y asesor, habría tenido también una peculiar tarea, gestionar un plan para debilitar al Ministerio Público. Constante amenaza contra la autonomía del Ministerio Público, el permanente amedrentamiento contra mi persona. Lo que hay de parte de Castillo es una acción desesperada de descalificar la intervención del Ministerio Público. Con todas sus eficiencias, está trabajando, y ese es el caso. Acá hay una investigación que los hechos no han sido inventados por el Ministerio Público, los hechos los puso Castillo. Pero hay más integrantes. Al otro extremo, tenemos a Auner Vásquez, catalogado como coordinador. Este personaje, que se encuentra ya en manos de la justicia, es chotano, y en el 2018 postuló como alcalde de Tacabamba, con acción popular. Esta cercanía con el partido de La Lampa habría sido determinante, pues cuando Castillo llegó al poder, logró captar a los conocidos niños en el Congreso. Como operadores también se encuentran Henry Chimabucuro, Viberto Castillo, Eder Vitón, y David Pérez. Además de un personaje que ya ha salido en todos los medios, y dice tener información contra este gobierno. Hablamos de Eder Camacho. Yo desde un comienzo dije, voy a brindar todas las facilidades al Ministerio Público. Este personaje no está detenido, y es clave dentro de las investigaciones. Ha sido acusado de recibir las órdenes de Pedro Castillo, de ocultar a Bruno Pacheco, de buscar asilo político para los sobrinísimos, apagar las cámaras de seguridad de Palacio, e incluso de desaparecer pruebas. Viberto Camacho, como otras personas, ante la acción penal pueden haber reconsiderado la posibilidad de seguir protegiendo al presidente, pero puede ser que en este caso hayan optado por colaborar. Entonces, acá no hay ningún informante pagado. Aquí en el Perú, como en otros países, para la investigación de casos complejos, hay, afortunadamente, instrumentos para investigar estos casos complejos. Este martes, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva para el ex asesor de la presidencia, Viberto Castillo, el empresario Abel Cabrera, el ex asesor del Ministerio de Vivienda, y el empresario Salatiel Marrufo, mientras que a Eder Bitón, Henry Shimabucuro, y a Uner Vásquez, les dio comparecencia restringida.